Música 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 Cada vez que yo vengo a España me doy cuenta que hay mayor biodiversidad que en el resto de Europa Música 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 Si pasa o no por África esta respuesta por una cooperación con África Música Tengo el honor de ser el candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones generales Música 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 Nosotros somos los pragmáticos es decir, nos interesa lo que puede funcionar Música 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 Necesitamos tener un mensaje de confianza Música 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 Hay muchas oportunidades, tanto para los jóvenes y los mayores